Se ríe o respira Una tarde sin final Nunca dejó de pensar Ese tiempo en la ciudad Que pierde realidad Como un cuento Ya no puedes escapar Ya no puedes borrar Fue una nave en pleno vuelo Se guía por el viento En el ansia de llegar En tu mente el universo Te deja sin aliento Y no se puede explicar Ya no puedes escapar Ya no lo vas a encontrar Es tu primer por pensar Ellos te van a encontrar Te van a encontrar Te van a encontrar Ya no sé qué va a pasar Ya no quiero la verdad Ya no sé qué va a pasar Ya no quiero la verdad 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 Ya no quiero la verdad 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 Gracias.